Me enamoré de un ángel Un ángel que hoy habita en mi corazón Si acaso piensan que invento Es que no saben de amor Me enamoré de un ángel Si piensan que estoy loco Tienen la razón Porque un amor como el nuestro No es uno más del mundo Después de tantos fracasos Hoy la vida me acaricia Pues ella pinta mi mundo Y me ha devuelto la sonrisa Es un amor de verdad No es de ficción Sé que me quiere por simple convicción Me he enamorado de un ángel Que robó mi corazón Esto es para ti chiquitita Y es la furia norteña Para ti Me enamoré de un ángel Si piensan que estoy loco Tienen la razón Porque un amor de un ángel Porque un amor como el nuestro Sé que me quiere por simple convicción Sé que me quiere por simple convicción Me he enamorado de un ángel Enamorado de un ángel Que robó mi corazón Enamorado de un ángel Que robó mi corazón 없는 ángel Que robó mi corazón Gracias.